Volvemos con Tomb Raider No sabemos cuánto nos queda ya de juego Pero yo creo que mucho no nos debe de quedar Mucho no, desde luego Y vamos a volver Por donde lo dejamos en el último Bueno, en la última hoguera Iba a decir el último campamento Pero realmente es una hoguera Así que... Vamos a hablar con propiedad Y volvemos con el ritmo de los tambores aquí de fondo Y con la lluvia Con los edificios Bueno, pues se ve que Lara la lió un poco al meterle fuego Básicamente a todo Le preocupaba bastante El patrimonio de la humanidad Y las reliquias, se ve que es una arqueóloga Consumada Y tampoco le importa perder Siglos de historia por meterle fuego A todo Hombre, también es vida o muerte Que debe ponerse en el lugar de la chiquilla Ahora ha pasado malamente Bueno Vale, por lo que se ve No nos gusta lo que es ir por fuera Tranquilamente Y preferimos meternos en un edificio Que se está cayendo A trozo Vale Y envuelto en llamas Lo cual parece mucho más seguro Eh... vale Esta mujer quiere Que le peguemos aquí Granadaso que te he criado Sí Vamos para afuera Vamos a repostar siempre Importante Vale Que va hombre No tiene pinta No tiene... No... no tiene pinta que... Vayan a hacer daño Ah chaval Como bien os he dicho No tengo ni zorra idea De cuanto tiempo nos queda de juego Porque no he visto No he visto nunca este juego En gameplay Y no sé hasta que punto Tío Pero Yo creí que no me habías visto colega Que brazaco tiene Tío Los costeles molotov a 500 metros A ver Tampoco estamos tan lejos Pero que es Un poquito Exagerado Ahí está Se ve que Son alérgicos al plomo Cuanto entran en contacto con su yugulada Se les hincha Es que Hay que tener cuidado con esas cosas Mira siempre los alérgenos En la munición Vaya ya come Digo yo Bala con cacahuete Y Se hay alérgicos al cacahuete Y yo Cuidado con eso Ahí está Te puedes morir Te puedes morir también Ay Ay Que están por todos lados No vale Avisa tío Avisa Si vas a salir a matarme por el flanco Por lo menos avisa Que avisa no traidor Y tú eres un traidor Nos has avisado Yo no sé por qué Pero Me parece a mí Que nos están Como queriendo decir Que usemos más Más granada ¿Verdad? Esto lo pinta Buenas tardes Ahí estamos No jodas Sabe usar un arma Madre mía Que complicación Tiene usar un arma Sabe darle al gatillo Tiene dedos Ahí estamos No quería verte Cuidado Tiene un dedo índice Y no dudará En usarlo Que por cierto Eso es bastante Malamente Interpreta Eh A ver A ver A ver Por dónde van a salir Por dónde salen los tiros ahora Más tarde A ver A ver Se le duele la cabeza Más tarde Venga Venga aquí Tomting Oye Que hay más por aquí No me he hecho Te veo ahí Entre el humo Bueno en realidad No te veo Pero te disparo Yo yo Oye ¿Se ha muerto? O no muerto ¿Cuándo ha caído? Yo sí que tengo algo Para ti Para tu body Sí que puedo No te he dado cuenta Que lo acabo de hacer Vale Yo escucho ruido Pero no veo a nadie Vale Ahora sí lo veo Eh Doctor Rob Oh 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 Huye de ahí Uy ¿Qué? ¿Ahí te gustan las granadas? Sí hombre Venga ya hombre Que no te ha llevado puesta Dos chapas con cuerdas Me vas a decir Que ahora es Anti-explosión Ni los trajes De artificieros Son anti-explosivos Vale Eso Tienes que tener que No es un chapo Venga señor De los petardos Yo también Se jugó a eso Eh No le he dado la cabeza Coño Un cabezón Que me quedo sin munición Por tu culpa No Deja de moverte Que es muy complicado Apuntar con Joist Hijo perra Uy Mira O te has muerto Mira que tontería Vale Ahí está Lara Bien tirado al fuego Vale Munición cortita Ahí estamos Tú bien asomado Tú primero saca la cara Y luego el arma Que va bien Por aquí Se ve que no hay más cositas Para coger De munición Ni nada Los tambores Están bastante entusiasmados Este vamos a A registrar Aquí todo lo que se pueda Todo lo que se pueda Y más todavía Ahí está Por lo menos Tener las armas Bien cargadas ¿Qué es lo que son? ¿Más granadas? De granadas Estamos un poco A full A ver si hay algo Por aquí A ver si se ve que no Se ve que no Por aquí ¿Se puede entrar? ¿Se puede subir? ¿O hacer algo? ¿Esto le parezca? Pues no Estábamos rebusados En todos Los cadáveres Del mundo La verdad que llega A ser un poco Desesperante Y toca huevo El tamborileo De fondo Constante Vale Ahora por lo menos Se lo que había ahí Sube Lara Sube No te bugues Qué bien Lo que me gusta A mí Porque hay almen Un huevo de esto Este ya lo he cogido O sea mosca Está a tope O sea mosca Vamos a sacar La metralladora Que yo creo Que para defenderse De una multitud Enfurecida Es casi que mejor Que la pistola Y aquí hay que seguir Porque si no No tendría tanta munición ¿Qué dice? El foco Ahí está Mira fijamente El foco Ahí abajo Mira a ver Si puedes acertarme Necesito luz Pero si Pero si me está alumbrando Tía Uy, 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 mirad No es tontería Necesito luz Necesita luz Por favor que no baila luz Yo, ¿el foco qué pasa? ¿Qué indestructible? Sí, por lo que se ve sí Por lo que se ve sí que es indestructible el foco Vale, pues por aquí no Entiendo, o sea que va a haber que ir corriendo de barricada en barricada Y así Haciendo el cabra Cuidado, no vaya a ser eso gasolina Y para qué queremos más Vale Tenemos un problema Tenemos un problema de los gordos además Y es que por ahí explota todo prácticamente Casi Yo creo que si le doy algo Ahí Voy a quitar cosas explosivas del medio Estaba cosas feas Vamos a estar recargando Puta Sí, esto también Un poquito más harto, ¿no? Un poquito más harto Y casi A pelo Eso casi ya ha tenido previo Casi, casi Sí, tío Lo voy a tomar arriba de la rama Vamos a darle Usa la trigonometría Cuidado Ahí Qué cojones Pero si le he dado de pleno Pero será Mamona Que no se muere nunca Deja de ser tan inmortal O sea, se toca nada Pues aquí Uy Hostia, pues esto se está yendo un poco a tomar por culo también Tengo munición Pero no tengo son granada Uy O sea, voy para atrás Bueno, no sé Si haces falta granada Debería de haber más algo Tú puedes estarte quieto, colega Ahí está Por lo menos Le he dado la pena Eh Vale Está claro, ¿no? Ahí Vamos a comer Mucho de munición Vamos, carrito Coño Encima está el colega ahí Estás hablando por culo Ahí está Vale, se ve que nos tenemos que acercar mucho, ¿no? Vamos, por Dios Ahí está, está claro Ah, va, que no Ah, claro Dispara aquí, dispara aquí Ahí está, cárgate la tabla Para ti, para tu bobi Vea Ah, que tienen Vale, Lara, relaja Relaja que está emocionado Lo gracioso que le he pegado Lanzagranadas Perfectos Hace un rato Y como era Hombre Que los helicópteros Se revientan Se truenean Mucho Eh, escapa del complejo ¿Y para qué coño he llegado hasta aquí? ¿Se supone que estaba escapando todo el rato? Pues que tenía que venir hasta aquí para decirle que se escape Como si no lo supiera Escápate, de verdad Te lo digo yo Que creo que va a ser lo mejor Lo he estado pensando Vale Ojo Empezamos Vaya con la tontería Ahí está Venga Sube en ese montón de bidones explosivos Pincho De la muerte Vale Vale Creo Creo que la música está un pelín alta No me pregunten por qué Coño que tienen un cañón Qué potencia Tienen un cañón Pero las Las balas de cañón son más Grandes que la Poquilla del cañón No sé si la han pensado Ah, amigo Coño Hasta luego Uy Entorpie Ah, vale Tengo que darle Leñar mono Yo creo que eso Le va a dar a Keke Bueno, tienen cañones De barco Del siglo XVII El arma definitiva Pero no me pregunto Cómo los cargan tan rápido Un momento Las tormentas Es peligroso Au Ya empezamos Ya empezamos Como la tontería Aquí se va a morir Estaba apuntado Por todo El frenes Y destructivo De para arriba Agárrate ahí Por Dios Las paredes Estas sí me recuerdan Algo de War Eh Vale Vale Se ve que Ah Eso Por Dios Agárrate Esto no será Una caja dinamita ¿No? Sí Vale Todo muy Ojo Hostia Hasta luego Goodbye Mari Carmen Que se llama Hostia La cosa Tiene la cosa Vale Es que Eh Pero ¿Por qué? Te desengancha Chocho Anda Qué higo Tiene la chiquilla Que no te desenganche No te estás dando cuenta Que te vas a caer Y te vas a matar Para siempre Pero ¿Qué hace? Ahí está Muchacha Pero ¿Para qué te caes? Vamos a ver si Vamos a ver si Yo me entero De cómo va esto Ahora sí ¿No? Ahí está Ahora es que se lo tenía que pensar Vale 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 Uy Agárrate ahí Uyaya Venga para ahí No sé yo Si lo mejor va a ser Ir subiendo Porque esto Tiende tú a caerse Chiquilla aquí Ay por Dios Estás ahí Y el del helicóptero ¿Qué coño pilota? ¿Cómo vamos a hacerlo? Pero tú estás viendo la distancia ¿Pero cómo vamos a hacerlo? Si está A 15 metros Ahí está Mismo ¿Cómo no? A pelo Ahí está El del helicóptero baja Sin cortarle el pescuezo Bien Vale Bien cálculado Venga Vamos Ya te la vas Oye Y la otra Hostia Ya nos la van a liar Oh Espera No podemos irnos sin ellos Joder Casi no lo logramos Piloto genérico Por favor Aterriza No está cargada Ahora Joder Estás loca Madre mía Madre mía No está Mira De verdad Que ese hombre Se podría haber dedicado Otra cosa A subir Hostia Otra vez Para abajo Los pilotos De este juego Nos dan Para disgusto De verdad Ese señor Que solo quería rescatar Otro muerto Ah no Está el El de este El rojo Espera Espera que estoy durmiendo Y el piloto Si tiene un hueso afuera No me lo enseñe Por favor Que me da rebelul Lara Lara Respira Coño Pederasta Pero pon la boca arriba Tío No le hagas eso De costado Que le vas a partir Una cosilla A tomar Por culo Otro piloto menos Si es que No tienen consideración Por los personajes Diría secundario Pero son terciario Casi Hostia Cuidado Venga Dale a la armatía Coño Me cago ¿Quién de la madre? Hostia con el Tomahawk Ah toma Por culo Se veía venir Pero dale a la armatía Que lioputa No sé cuánto va a aguantar Con una hecha En las vértebras Creo que La ha afectado Le acaba de dar la segunda pistola Ahora Se ha forjado Como Lara Dios Este juego ¿Qué es? ¿Un simulador De llorar? ¿O qué? Lo siento Pero es que estoy acostumbrado A la saga La origina Y esto no Es lo que era Mucho drama De por medio Y a mi lo que me gusta Son la La arqueología Joder Y los misterios Mitológicos ¿Te encuentras bien Lara? Las telenovelas De aventureros ¿Que si está bien? La única que importa Es Lara ¿No? No olvides Que estamos aquí Por su culpa Eso no es justo Reyes ¿Qué es cierto? Dale dos hostias Lo siento verlo dicho Pero es que Rod No sé Qué vamos a hacer Bueno que la Espérate La rey era Lo llevaremos a un lugar seguro Y era esta entonces Hostia yo me he perdido ya Ha muerto como un guerrero Se merece una despedida La lancha torpedera De la playa Creo que puedo arreglarla Por intentarlo Va a dar igual No vamos a salir De esta isla Ahí estamos Positividad Venga Lara No digas eso Tenemos que trabajar En equipo Y elaborar un plan ¿Sabes? Es que no lo entendéis Ninguno Hay algo Que nos impide irnos ¿Algo dices? Lara Necesitas dormir Reconozco que normalmente Soy partidario De las teorías Más raras Pero lo de este lugar Es caso aparte No pienso morir aquí En cuanto arregle la lancha Nos largamos Sabes que en esta isla Pasa algo Yona Sé que lo sabes Lo único que sé Es que la lógica No sirve para entender Este lugar Crees que tu instinto Es uno de tus defectos Pero es una virtud Confía en él Te necesitamos El gran Tullón Tiene razón No puedo dejarlo aún Necesito tiempo Bueno ¿Sabes dónde estamos? Ven cuando termines No iremos a ningún sitio Sin ti Eso lo sé yo ¿Cómo te vais sin mí Si soy la prota? Guárdala bien No sé la D Que necesitas las dos pistolas Para ser Tomb Raider Tío Para ser la auténtica Lara Croc No me jodas Como te aparezcas como Yoda Como te aparezcas como Yoda Ya me cago vivo Nadie sale Las tormentas Están relacionadas Con el poder De la reina del sol No me jodas Eso es lo que nos impide irnos ¿De verdad? En el monasterio Hay una cámara ritual Me había dado cuenta Si eso es lo que protege La guardia de la tormenta Deben cerrar la respuesta Para detener las tormentas Una entrada secreta al río Venga Por fin Vamos a empezar con la mitología Ya está los cones De disparar Voy a usarla Para adentrarme en la isla E ir a la cámara ritual Que esto no es el puto counter Venga Vamos a ver Lo primero Esto no es para sentarse No Vaya por él Tendría que haberme ido con ellos Ahí, ahí Esto, esto Vale, esto La combate No voy a resucitar Eso habría dicho Efectivamente No puedo creer Quien es muerto Pues yo sí Ya no me contará Más historias de mis padres No subiré más montañas Con él Dios Ojalá me hubiesen matado A mi Noel Pero no ha sido así Y estoy aquí Viva Y con la certeza De que no vamos a salir De aquí Ni en barco Ni en avión Todavía no Sé que la respuesta Tiene que ver Con gímico y el monasterio Exacto Así que Tengo que hacer algo Espabila Ya sabe que Para eso tiene que Que espabila un poquito Vamos a ver Tras esquivado al enemigo Clávarle una flecha a la rodilla Para dejarlo lisiado Vale, guay Ese me parece Para todo lo que me han dado La verdad es que me quedo con esa Y se supone que me han dado Para mejorar un arma O que me han mejorado el arma Más bien La pistola Pistola de combate Bueno, sí, claro La pistola Antes se podía mejorar Y de hecho Se podía mejorar De manera que me quedaban a mí Por mejorarle Eh... Disminuye el tiempo de recarga Empuñadura ergonómica Y un silenciador A mi hijo Vale, guay Por lo menos se le puede poner Quita Eh... Lo de la rafa Talla puesta Se le pone Ah, que es que se puede activar Y desactivar Vale, guay Por lo menos Vale, pues Por lo que veo Modificaciones Lo que son muchas No es que pueda hacer ahora mismo Así que casi que Casi que no le voy a hacer nada Vamos a seguir para adelante Y vamos a ver Cómo se porta Aquí el personal Eh... Voy a comprobar A ver Se supone que estoy en esta zona Que no he estado antes ¿No? Ah, coño Es que es... Vale, vale Es que he ido como recorriendo la isla Vale, guay Wild, wild west Vale, casi que voy a sacar la pipa Por si los lobos Y esas cosas Aquí vemos el helicóptero Nadie se ha preocupado Por el cadáver del piloto Parece bastante bien Y es que ya que te metes en el guión Yo entiendo que no conocías de nada Pero... Ese señor... Se ha dejado la vida Por intentar sacarte de aquí ¿Sabes? Y no te conocía Eso sí que es un héroe Vale, por aquí Hay algo que brilla Ajá Venga Vamos por aquí A ver que nos cuentan Instinto de supervivencia Ah, sí Instinto de supervivencia Vamos a ver ¿Para dónde coño? Ey Que no tengo ni idea No, no, no Uy, uy, uy Eso no era Que no veros gaseos sin querer Esto con munición explosiva Se caga perrillado Tarde Vale, en verdad le voy a quitar fuego Porque es un poquito llamativo eso Pero hombre ¿Cómo te has dado cuenta? Si es que no me has podido ver Mira Es la chola ¿Yu? ¿Qué dices? De pa' tu casa Tío puta Deja de tirarme Cosas que arden Vamos a flanco Y pa' tu prima O la chola Headshot No Cabro Ahí por lo menos ¿Yú qué dice? El perro O huevo Tengo un quieto Hasta lo mío el sigilo Ahí está Yo, 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 yo Su capa No hago tiempo a cubrirme Con vergüenza, hombre Hay que respetar A los demás El respeto hoy en día Se ha perdido Es que se ha perdido El respeto Pero si no me estás viendo Fantoche Era un fantoche Ay, que me ha entrado una flecha en el ojo Más o menos Más o menos Hombre, un ciervo Ahí está un poquito De aquella manera La mamá de Bambi Se ve que no lo ha sentado bien la cena Bueno Después de llamar un poquito La atención Cabaña del cazador Ahí está Tío, esto tiene que ser Vale Eh, pues podríamos ir mejorando ya la pistola Que ya sí que tenemos esto Empuñadura Disminuye retroceso Silenciado Yo creo que es una buena opción Que nada Para no llamar Más de la cuenta la atención ¿No? Yo diría yo De plantárselo Ahí está Bajarillo Ya te he pillado yo Ya te he pillado yo Vale O por lo menos Eso lo he entendido Vamos a que dice esto Guerreros de la guardia de la tormenta Hoy estamos a punto de vivir un gran cambio La flota enemiga que navega hacia nuestras costas Será la última que intente invadir nuestra querida Yamatai La furia de nuestra gran reina del sol Desatará una poderosa tormenta Y cabalgaremos junto al viento para destrozar al enemigo Y cuando obtengamos la victoria no nos detendremos Nacerá un nuevo día en el que la luz de nuestra reina cruzará el océano Y tocará todas las tierras Y mientras en Yamatai nos deleitaremos con el calor de su gracia Arderán quienes se opongan a nosotros Ahí está Muy bien Charlie Harper Uy Que los han pillado Vamos a ver Tú como te agachabas Porque te agachabas ¿verdad? Bueno, pues no estoy yo tan seguro Ahí Te mueres un poquito No te muevas mucho Anda Tío, pero es que es imposible que me hayan pinto, colega ¿Qué es lo que? Vamos a ir ¿Qué dice? Callo, callo Yo, 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 ¿qué dice? Vale Pues aquí no dura uno mucho A los disparos Ya Me he dado cuenta tarde Me he dado cuenta tarde Lo que no entiendo muy bien es de verdad Como puñeta te ven, tío Que es Literalmente Imposible Que se haya cuscado Ya que tiene que ser mucha casualidad Ya tiene que estar, tío Mirándome a mí fríamente La verdad es que no entiendo Entonces para qué coño sirve silenciado Pues si se dan cuenta Igualmente Más te da Tener silenciado que no tenerlo Vuela Vamos Que yo creo que si me pongo Con el ratón Lo mismo Aquí le puedo hacer Vale Yo, 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 yo Ese hombre es un profesional Me cago en tu puñete en la mano Juego de los huevos Y puta Te reviento la cabeza Ahí está Pues esta Buen momento Hace una sopa ¡Hostia! ¡Que soplota! Será, cabro Que te puedes ir a tomar por un rato En serio El sistema de combate de este huevo es horrible Es que No hay una manera sana De De pelear No hay una manera intuitiva Esto más Sí Más torpe que Como demasiado brusco Además que intentas Cargarte aquí Al personal Así Un poco Intenta ser sigiloso Y es imposible Porque da igual Se cojan siempre Tampoco es que Tampoco es que haya una manera de hacerlo En plan Sin que nadie se dé cuenta Este señor ¿Dónde está el señor que se asoma? Y es Rambo ¡Venga! Empezamos la soltería Por lo pronto Perro aquí ¿Ese? Bueno 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 Vámonos Y ahora el otro Tío De verdad Es que No se puede ser más torpe Como aquí va Para que arde tú Con la soltería Bien Yo, yo, yo Yo, yo Mira por donde Yo Lobo de los huevos Muérete mucho Yo es que De verdad Gente, son Tiradores Experimentados ¿Dónde está el lobo? Es que lo escucho Aquí al lado Mira, toma por culo Por lo menos es No sé si habrá otro Más por ahí ¿Dónde está? La puta madre Ya Venta ahí ¿Qué me dice? ¡Sinvergüenza! 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 Desesperación de persona Guillo Mira tú por donde Tú para abajo Mira A ver ¿Qué hay aquí? Ahora sí ¿Y esto se supone Que lo tiene que descubrir Uno así por arte de magia O como va la cosa Vale Y ahora se supone Que tú puedes llegar A más sitio O algo Vale Para allá Se ve que hay cosas Ajá Pues está bien la cosa Está bien la cosa A ver Que llegas por ahí Qué realismo En otro labio Hay más cosas Pero es que la verdad Como que Me Tampoco Es que me llame mucho La atención Explorar A lo que encuentras Y la mayoría De las pistas Que te da Ya son más que obvias Eso es para que le pegue Un escopetazo A aquello Ahí está Silencioso Eso es para acá Es para allá Y para acá Es para acá Ahí está Es decir Digo Esto en realidad Es para saltar allí Porque es lo lógico Pero no me pregunte ¿Por qué no me ha dejado saltar? Pues muy guay Bueno Yo voy a seguir Para adelante Porque aquí Lo que interesa Lo que interesa Y a mí por lo pronto Lo que me interesa Acaba la historia Yo no sé a vosotros Pero a mí El juego Me está resultando Muy Por decirlo De alguna manera Porque la verdad Que me esperaba más Todas las buenas críticas Que había dado la gente Será que yo Soy muy quejica O algo Pero Yo creo que Podrían haber hecho más Con el juego Por lo menos Si querían reinventar Ahora coño Haberla reinventado De otra manera ¿Sabes? No como A ver Que yo entiendo Que esto es una experiencia Traumática y eso Pero hostia No sé De otra manera ¿No? Un poco más Un poco mejor ¿No? ¿Digo yo? O sea Es que la veo como muy Simplemente muy niña Llorona de vez en cuando Luego se jarta de matar gente Y no pasa nada Investiga Investiga poco La verdad Porque básicamente Lo que se está dedicando Es a Reventar cabeza Y a andar de un lado Para otro Haciendo un poco El Assassin's Creed Barato Ahí estamos Ya empezamos Lojos Lojos Los que había nervoso Les hañado Pero os quería ¡Ea! Lo tomamos por los lobos ¡Bum! ¡Qué gracioso! ¡Uy! Más tarde Por lo menos Ustedes los lobos no tienen culpa Pero es que Por si después me lo quieren soltar No me fío A ver si se abra la jaula por alguna tontería A mí no me la lías Por ahí no se puede Ahí sí ¡Ea! Ya me quedo yo más tranquilo ¿Qué dices? No me lo he cargado todo Anda ¡Qué bien! Yo te juro que no lo entiendo Ahora Vale Está resultando un poco lo borrado Raro La música está paranoica Es como que muy No sé Para crear ambiente Pero se cuelan un poco, creo De hecho es que no sé si Tengo aquí No Ah, bueno Opciones de la partida No sé yo si a lo mejor puedo cambiar sonido Sí, coño aquí Vamos a bajar un poquito la música Porque la verdad es que Tiene que ser un poco estresante Y además se escuchan Más los diálogos Porque es que no No se escuchan encima de la música ¡Wow! ¡Eh! Perdón No 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 he entendido yo Es que aquí Es que aquí pasan muchas cosas de estas Que no saben en qué momento Tienes que saltar o hacer algo Porque es como que no te lo dice Y te quedas un poco ahí a A medias ¿No? Yo sinceramente no veo que este juego esté bien hecho O sea, no No No, es que el de la Play 1 era más intuitivo Y mira que tiene tropecientos años El original Es que este es como que No sé Se me queda tomo a medias No me indica cuando tengo que hacer determinadas cosas Que a ver que yo entiendo que Una secuencia de botones y eso Tampoco es que sea lo medio del mundo Pero coño Si estoy en un juego de estos Ah, ve Ve, es que Era ahí Pero joder La primera vez como que no le da tiempo A agarrarse o algo No sé Es como que quiere ser intuitivo Yo le doy a saltar Y ahora resulta de saltar No sé Otra cosa que me estoy dando cuenta Es que el sonido Vale Pues jugar juego con auriculares Cuando grabo Y el sonido Envolvente Funciona como el culo Pero literalmente como el culo O sea No sé en qué momento Me está viniendo sonido De un lado O de otro Y no es porque Diga tú No, es que claro Con los auriculares Si tiene unos estéreos No funciona Mentira O sea Lo del sonido 3D Que te hace falta unos auriculares 7.1 Y todo eso Es una patraña O es una patraña Con un demonio Y vamos Estoy harto de boca Con estos auriculares Y este es de los juegos Que peor sonido Tienen así En plan Envolvente Por ejemplo Yuskau Que también lo he estado jugando Hace no mucho Con auriculares Y es que En todo momento Eres capaz de detectar De donde te están disparando Pero este es que está Un poquito De aquella manera Clara ¿Estás ahí? Alex He intentado comunicarme Con vosotros Hemos llegado a la playa La lancha está en mal estado No podremos arreglarla Sin las herramientas adecuadas No nos vendría mal Que nos echaras una mano Estoy de camino Porque yo llevo Una caja de herramientas Tengo mucho cuidado Por ahí Claro Como Lara lleva Una caja de herramientas Encima En la de Bricomanía Verán Ya me han vuelto A traer al poblado Chabolista este Y me la van a liar Me la van a liar Seguro Encuentro una forma De bajar a la playa Con un viaje rápido Por ejemplo Podría funcionar Vale Se supone que por aquí ¿No? Guay Eh Vale, sí Me imaginaba Vale Vale Con el teleférico Esperemos que no me den Muchos problemas Me gusta que me den Tanta munición por aquí ¿Cómo largo será? Vale Ahí está Seguridad Seguridad Ante todo Tío Lara Agárrate la barandilla Que esto me da mi rebeluno Vale Vale Lara, ¿me recibes? Alex me ha dicho Que estás de camino No No tardaré mucho en llegar Tengo que contarte algo ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos De esta isla Algo nos retiene Debo volver al monasterio ¿Estás segura? Hombre La física del pelo Te caga Ay, menos física del pelo Y mejores guiones Señores Se nos va a dar presupuesto Lo que no se nos tiene aquí A ver si por lo menos Ahora al final mejora Porque parece que la historia Está como Volviéndose un poco Más misteriosa ahora Y la verdad es que Él Hostia ¿Qué coño? Han subido ese barco ahí Tío O sea, la grúa Que te hace falta Tío Para subir ese barco ahí Vale Eh Ah Guay Ya me lo he liado O lo pronto ya me lo he liado ¿Y ahora qué hago? Eh Tú me lo cuentas ¿Esto tiene ascenso? No Tiene escaleras O lo que ellos llaman escaleras Básicamente Es que la verdad Tengo ganas de Coño De que le metan más rollo Mitológico Tío Es que Yo no soy muy de jugar A juegos que sean Solo de tiro Cuando quiero jugar esto Básicamente Lo que busco en un Tomb Raider O eso Mucho misterio O puzzle Cosas así Si te lo sabías ya Sabías a lo que venías Vale Eso es más cómodo Y voy a usar el ratón Porque es que no doy ni una Con el Lo he visto Y aún así Esto tiene Más mala Podería Vale Pues Eso ha estado bien Hostia ¿Qué dices? Esto se cae Cago Puta madre Y yo Y yo Y yo Que se voy a ir Carval Que se voy a ir Carval Uy Que esto explota Todo Quita de aquí Chiquillo Que me vaya a buscar Un pico Que me vais A buscar Un disgusto Ay me cago Mi Putera madre Quita de aquí Chiquillo Que me voy a matar Con vuestra culpa Es que me voy a matar yo Y nos vamos a matar Todos Estás dando cuenta Que eso no es eficiente Ahí estamos Tírate ahí Si te iba a cubrir Ya me estáis poniendo Los nervios Es que esto De meter zonas En las que está Todo relleno De enemigos Es una manera fácil De hacer que el juego Dure mucho más Es una manera fácil Pero claro A cambio de que Eso A cambio de que Esto se convierta En Un shooter Relativo Ahí Esta pista de blanco Se veía venir Ya que Ahí está Ahí está Ahí está Por favor Vaya aclarándome Usted el camino Con la ametralladora Gracias No te muevas No, no Si me voy a quedar quieta Me voy a quedar quieta Para que me detuve Más suerte Te lo hubiera pensado Ahí estamos Ahí Y las cosas Atravesando Lo demás Sin problema Muy bien hecho Vean Uy, uy, uy Eh Yo de verdad Podrían haber hecho algo Sin que Atravieses Una cuerda O hagas algo de eso No sé Algo un poquito más fluido Y mejor Es que coño Que parece que Le han hecho Un poquito a medias Todo Me parece que Que sigue muy fácil Quejarse Y obviamente Programar estas cosas Complicado Pero que yo Poder Es que Se supone que estos juegos Están hechos por estudios grandes Con un presupuesto Importante Y Hay juegos indie Que están más currados Tío Es un poquito de Un poquito vergonzoso La verdad Tiendo en cuenta Que estos juegos Salen por una pasta Al mercado Que no es Que cuando salen Al mercado Vargan 25 euros Además que me acuerdo Cuando fue a salir Este que Le dieron Un bombón Seguro que los demás Han encontrado Un modo más sencillo De bajar Vale Se ve que estoy de De poca munición Para mí Sé que me quejo mucho Pero es que Es que es lo que hay O sea Es lo que hay Son muchos años jugando Y Hombre Lo mínimo que quieres Cuando te compras un juego Es que Este Más o menos Hostia Ah vale Este por lo menos Igual de bien hecho Que lo que Jugabas hace 20 años Vale Ahí están Intentando arrancar Un generador Ah no El motor de combustión De eso Vamos a coger La cajita de munición Esta Estamos a menos 3 De munición Vamos a esto Rod Sé que quieres Que no sea tan dura Con Lara Pero si lo hago Es por algo Este barco tan caro Y todos los que estamos En él Vamos a navegar Por aguas peligrosas Y desconocidas Por culpa de sus teorías Lara debe entender El peso De esa responsabilidad Sé que la decisión Ha sido tuya Pero a veces Te olvidas De que no es tu hija No permitirías A nadie más Que metiese el Endurance En el Triángulo del Dragón Sin tener pruebas Más contundentes Así que dime ¿Qué te ha convencido? Reconozco que es muy lista Y que esta expedición Tiene un gran potencial Pero no podemos ir A cualquier parte Solo con grandes planes Y grandes ideas Sabes también Como yo Que estas cosas Nunca salen Como uno las había planeado Lara todavía está verde Si las cosas Se ponen feas Alguien va a salir herido Igual todo sale bien Pero hasta que no Estemos de vuelta en casa Con el barco cargado De tesoros No pienso pasarle Ni una a esa muchacha Mira Pues cuando te enteres Que tengo razón Va a ser tela de gracioso Bueno Vamos a ver Ahí está mi chica Lástima que Alex Se haya perdido esto Si ¿Dónde está Alex? Ha ido al Endurance A buscar herramientas Para reyes Yona Prueba el montacargas Esta es nuestra mejor opción ¿No? Hay que intentarlo Me alegro de que hayas venido Lara ¿En qué os puedo ayudar? Puedes ayudar a Yona Con el montacargas Seremos capaces De levantarlo Con alguna clase De aparejo Cierto Quizás pueda hacer uno Con unas poleas Quizás Hay algunas en esos cordajes Voy a ver Ten cuidado Lara Veremos a ver Bueno ¿Y dónde? ¿Dónde hay una fogata? ¿Dónde hay una fogata? ¿Puedo ayudar en algo? Porque ya deberíamos de llevar Alrededor de una hora Y no sé exactamente Cuanto queda Entonces No puedo seguir jugando Porque lo mismo quedan Tres horas Que queda No sé Que no sé lo que queda Básicamente Esto esquiva Obviamente Vale Mira Pues eso puede Puede valerme Si me ahorra Un poquito de De daño Vale Estas que trae esquivadas Son más certeras Y permiten matar Prácticamente a cualquier enemigo Bueno Pues mira tú Por dónde No me viene ni mal Y luego Eh Hostia Esto me acabo de dar cuenta Que es que le han metido cosas También Ciclo más rápido De disparo Cargador Ah no está Lo puñado Lo he escuchado El cargador este Vale Hombre eso está bien Lo que pasa es que Las pistolas No sé yo si las voy a usar más Que la mejora de las pistolas Ya son la empuñadura La ametralladora Si no me equivoco Bueno Le quedaba una mejora Que es esta El manejo del arma Y aumenta el daño Uff Yo creo que voy a coger esta Porque la verdad Porque la verdad es que es Da la sensación De que dispara muy mal En plan Con poca precisión Así que nada Con estas vistas Eh Mira Mira que hay Que belleza De costa llena De basura Con estas vistas Se va Se va Vaya acabando la cosa Por aquí No sé No sé cuánto queda De juego Pero está claro Que al final No debe andar Bulejo Porque ya Ya están intentando Darle un tiento A Al salir de la isla Y yo creo que Que no Se debe de alargar Demasiado la cosa Digo yo Escuché A una persona Que le había jugado Decir que Había durado Alrededor de unas 16 horas El juego Puede ser No sé Hasta qué punto Se entretuvo Así que No sé tampoco Hasta qué punto La historia Realmente es larga Si que es verdad Que le estoy viendo Como demasiado relleno De zonas de disparo Y de momentos De De acción De tiros Y tal Y yo no Que sea muy partidario Para este tipo de juego Porque Como bien digo Lo que me mola A mi de esto es Pues Todo lo que viene siendo El investigar Las grutas Y Y todo eso Pero bueno Es lo que hay Por lo menos Lo vamos a terminar Y yo al menos Tengo curiosidad Por saber cómo termina O sea No es que el juego No es un Tomb Raider Que me esté encantando La verdad A no ser que dé un giro Muy brusco de argumento Pero Bueno Ya que lo hemos empezado Pues hay que acabarlo Y sí que tengo Por lo menos Curiosidad Por saber cómo termina Así que nada Nos vemos en el próximo directo Y hasta luego